de texto gratuito, y seguro estoy porque él estuvo involucrado en el proceso de evaluación y de construcción de esta nueva escuela mexicana, es precisamente Adán Augusto López Hernández, dice que hay que defender los libros de texto gratuitos con todo, con toda el alma. En la diversidad, en la alegría, en la libertad, que aprendan como nosotros. A seguir construyendo este gran país, que es México. Vamos a defender a los libros de texto gratuitos con todo, con toda el alma. Vamos a dejar hasta el tuétano en la defensa de los libros de texto gratuitos. ¡Que vivan los libros de texto gratuitos! ¡Que vivan los libros de texto! Pero bueno, debo de decir que en Hechos no aparecerá, ni en Televisa, con este Enrique Acevedo, no aparecerá.